Hola, soy Marmotas. Bienvenidos al video de esta semana titulado Personajes de la Televisión Chilena que acabaron con sus carreras. Antes de todo te invito a suscribirte a mi canal y activa la campanita, de esta forma estarás actualizado en mis contenidos. Tampoco te olvides dejar tu comentario para que YouTube recomiende mis videos y yo así pueda seguir subiendo contenido. Comencemos. En la televisión chilena han existido famosos personajes muy exitosos, los cuales ganaron grandes cantidades de dinero, además de fama y jugosos contratos, pero, por algún motivo de su parte, cometieron errores en su carrera, que significó que la audiencia los castigara, lo que causó rechazo y, por lo tanto, pérdida de contratos y despidos. Es por eso el día de hoy conocerás a estos famosos que acabaron sus carreras. Comencemos. En su día puedes decirle gracias mamá por enseñarte a jugar a la pelota, por decir no cuando todos dicen sí. Yo digo gracias. Tonka Tomicic Petri. Nacía en Antofagasta el 31 de mayo de 1976, es una presentadora de televisión y ex modelo chilena. Desde la década del año 2000, es presentadora de televisión iniciando su carrera en TVN, donde fue coanimadora de Buenos Días a Todos, junto a Felipe Camiruaga y presentó el Festival de Viña del Mar. Desde el año 2010, es uno de los principales rostros de Canal 13. Tonka Tomicic es humillada por sus seguidores. Tonka Tomicic volvió al centro de todas las miradas y se convirtió en el blanco de todas las críticas hace ya varias semanas, cuando salió a la luz el involucramiento de su esposo Parivet en el caso Relojes. De forma automática, todos los ojos se fueron hacia Tonka Tomicic y cuestionaron su conocimiento o participación de las actividades de su marido. Varios compromisos televisivos la esperaban. El tema que salpicaba la animadora ocupó varias horas en todos los programas de televisión nacionales, sin embargo, todo comenzó a calmarse a medida que se acercaba el Festival de Viña del Mar. Después, los cuestionamientos se desviaron a la presencia de la conductora en la noche cero y en el programa Échale la Culpa Viña. La ex Bienvenido subió muchos contenidos a sus redes sobre la ocasión, después de varios días de silencio. La compañera de Eduardo Fuentes en la gala del festival publicó un video que resumía sus días en el programa de TVN. Entonces, sus seguidores se despacharon en comentarios a favor y en contra. ¿Por qué sigues en pantalla? No es grato verte. No debes estar en la TV por respeto a los chilenos, sentenciaron algunos. Bueno, hay épocas que son gloriosas, las de Jorge Evia, Checho Irane, con todo el cariño en Checho. No se viera. No se viera. Yo me acuerdo una vez, a mí yo me urgí cuando me hicieron una toma, sabes más que un niño quinto básico, me hicieron unas tomas de arriba y ahí dije que no, no puede ser. Es terrible la pelada del fraile. Terrible. José Miguel Viñuela Infante, nacido en Santiago el 26 de noviembre de 1974, es un presentador de televisión y locutor de radio chileno. Es conocido mayormente por haber sido conductor del famoso programa juvenil Mecano entre 1997 y el año 2005. Controversias. Durante su trayectoria ha estado envuelto en varias polémicas, entre ellas la ocurrida el 24 de mayo del año 2013, durante la emisión del programa de TVN Jugado, cuando en un concurso en que debía reconocer al interior de una cámara oscura un objeto mediante el sentido del olfato, le fue asignado al invitado Junior Playboy un trasero humano masculino desnudo. Viñuela se rió estrepitosamente durante los 30 segundos que tuvo Junior Playboy para oler y distinguir el objeto, el que incluso llegó a besar sin saber de qué se trataba. Junior Playboy, al darse cuenta de lo que había sucedido, se molestó y abandonó el programa, pero especialmente se recuerda la ocurrida el 16 de julio del año 2020, durante la emisión de Mucho Gusto. Viñuela fue duramente criticado por haberle cortado el pelo sin consentimiento a un camarógrafo del programa, aludiendo en tono humorístico que era indecente, que transmitía bacterias y que tenía pegado el COVID en el cuerpo. La situación generó tal rechazo que motivó disculpas públicas de Viñuela y de Mega, que terminó sacando a Viñuela del programa. Por otra parte, el camarógrafo demandó ante la justicia a Viñuela por la acción, mientras que el sindicato de Mega hizo una denuncia ante la dirección del trabajo. Finalmente, fue fundado en redes, lloró por dicho error cometido y en la actualidad se encuentra en el canal TV más Home. Lamentablemente, su carrera no volvió a ser la misma después del incidente. Mi nombre es Camila Recabarren Adaros. Fui Miss Chile del año 2012. Camila Recabarren. Camila Romina Recabarren Adaros, nacida en Copiapó el 22 de marzo de 1991, es una modelo chilena ganadora de Miss Chile del año 2012, fue delegada de Chile en Miss Mundo 2012. También se ha desempeñado como presentadora de televisión. Carrera. Carrera, en el año 2012, forma parte del docu-reality No Basta con Ser Bella, obteniendo el primer lugar del concurso donde la ganadora se convertiría en Miss Chile. En el año 2014 salió elegida como reina del festival y fiesta nacional de la leche y la carne organizada en la ciudad de Osorno. Miss Mundo, año 2012. En su camino a la noche final de Miss Mundo, año 2012, fue seleccionada dentro de las 10 finalistas en el Factrax Top Model. Durante febrero del año 2018, fue candidata a reina del festival de Viña del Mar en representación del programa Hola Chile de la Red. Funas. Así fue la historia. Una chilena le arrendó una casa a la ex chica reality, la que no conforme con el estado en que se encontraba el inmueble y considerando que aún había deuda pendiente, publicó. Se fue como una rata. Pero eso no es todo, pues para probar lo que ella decía era cierto, grabó un video donde se podía apreciar el estado en el que quedó el inmueble. Tras esto, además de ser funada por tener marihuana y hongos en la casa, Reca Barren explicó de una forma bastante inconexa que ella no tenía nada que ocultar y que sí le gustaban dichas plantas con fines recreacionales. Además, la había acusado de mala madre, lo que cayó como un combo en la boca del estómago a Reca Barren. En la actualidad Camila no se encuentra en ningún medio y constantemente las personas suben videos y comentan sobre su aspecto. Álvaro Salas. Álvaro Reynaldo Salas Carvajal, nacido en Valparaíso el 27 de diciembre de 1952, es un humorista y presentador de televisión chileno. En 1992 siguió su carrera como humorista de forma solista participando en varios programas de televisión y estelares, siendo parte de los programas Una Vez Más con Raúl Matas y Videoloco, ambos de Canal 13. Esto catapulta su carrera como presentador de televisión, animando programas como Viva el lunes, El lunes sin falta, La movida del festival, Aquí se pasa al mundial y Vértigo. Además de sus presentaciones como integrante de Pujillay, también actuó en solitario en el Festival de Viña del Mar, en el año 2000, en el que se reunió con Pujillay, donde realizaron una rutina de imitaciones a varios artistas chilenos. A comienzos del año 2008 nos renueva contrato con Canal 13 y en marzo firma con TVN para coanimar junto a Felipe Camiruaga el estelar Animal Nocturno, Funas. Tatiana Merino llegó a funar a Álvaro Salas. Voy a contar toda mi verdad. En mayo la empresaria Soledad Rodríguez interpuso una acción legal contra el humorista para que reconociera a un joven que habría sido fruto también de un romance extramarital con el mencionado. Imagínate, sí, obvio. Había muchas versiones y yo me las comía todas. De lo que dijera la gente yo aceptaba porque fue una situación que ocurrió, que me enamoré y que el amor, tú cheque, tú no mandas el corazón y yo nunca me he prometido nada. Con este hecho en la palestra, un programa de televisión encontró apropiado tener en su set a una de las mujeres que más conoce al ex animador de Vértigo y además fue ninguneada públicamente por el artista en el año 2003, al señalar que su amorío de nueve años fue un error, cuando se descubrió la doble vida que tenía con ella. Finalmente, el público en particular, las mujeres, lo funaron, nunca más volvió a la televisión como rostro y solo realiza actuaciones como humorista y siempre sin renovar sus rutinas. ¡Suscríbete al canal!